Buenas tardes a todos, elijo este medio para despedirme de ustedes que fueron mis alumnos de este año tan particular. Primero pensar estas dos circunstancias derivadas de la pandemia como más que nada como una oportunidad, una oportunidad para desandar nuestras propias maneras de enseñar nuestros propios caminos, nuestras propias formas de construir estos espacios. Se completaron finalmente los objetivos y eso lo que nos llena de orgullo de poder decirlos a este fin de año. Se realizaron las intervenciones y aún más de las esperadas, alcanzando a completar procesos históricos, los procesos que además nos requerían nuestros docentes que tuvieron tantas dificultades para poder ejecutar sus diseños durante todo este año y pudimos realmente brindarles nuestras formaciones, nuestros conocimientos, nuestras maneras de construir estos espacios para que se pudieran dar esas clases y se pudieran dar enseñando. Y sobre todo ratificamos como docentes de práctica que formamos siempre alumnos todoterreno, que los queremos funcionando en distintos contextos, en distintos escenarios, aún en estos que, como los de ahora, fueron complejos y logramos atravesarlos con las dificultades y sobre todo con los logros aprendidos. Y hoy, dentro de eso que es todo terreno, todos fuimos docentes y alumnos y futuros docentes todoterreno, podemos decir que se hicieron las residencias desde las casas de ustedes, desde las casas de los alumnos, que fuimos útiles en algún aspecto para las escuelas y para sus docentes y también para sus alumnos y sobre todo que aprendimos mucho de este trabajo colectivo, más que nada atravesando todos los puentes de la comunicación y que nos sintimos cercanos, a pesar de los medios, de las distancias, de las computadoras, las notebooks, las netbooks. Estuvimos seguramente mucho más cerca de lo que esperábamos. Bueno, les dejo mi mayor saludo, mis deseos de que les vaya muy, muy bien en su vida docente y que sepan que sus profesores siempre estamos para cualquier consulta. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, no se asusten que no les voy a pedir ninguna actividad, ninguna tarea, simplemente es para agradecer, darles las muchas gracias por este año compartido, este año de tanto trabajo, de tanto aprendido, tanto equivocado y tanto vuelto a aprender. De hecho, de eso se trata, de seguir aprendiendo. Si estamos dispuestos a seguir enseñando, nunca dejemos de aprender. Gracias por respetar, por hacer cada tarea sugerida, por afrontar el gran desafío de la virtualidad y de crear, de crear cosas hermosas, trabajos hermosos, tareas, acciones. Trabajaron muchísimo, muchísimo y se los agradezco con el corazón. La verdad que año a año agradezco a Dios y a la vida darme la posibilidad de hacer lo que hago y fundamentalmente gracias por mostrarme un año más que no me equivoqué al elegir esta hermosa profesión que es la de enseñar, que a ustedes les pasará lo mismo. Les deseo lo mejor, lo mejor para lo que viene, que son los finales y les deseo un futuro totalmente y repleto de bendiciones. Gracias, chicos. Gracias por andar juntos a mi lado este año. Los quiero. Hola. Bueno, vamos finalizando este año tan particular y ustedes van finalizando su carrera de formación docente. Estoy acá para desearles los mejores augurios para el inicio de una hermosa trayectoria profesional y decirles que la experiencia les va a dar esos saberes que ustedes hoy creen que les faltan o hoy no me doy cuenta o me faltó este año tan particular poder ver esto, aquello. Y no, yo se los aseguro que la experiencia, el paso por la vida de cada uno de sus alumnos y de las distintas instituciones que van a empezar a recorrer seguramente, les va a ir dando esos aprendizajes y saberes que ustedes hoy consideran que no lo tienen. Les deseo lo mejor de lo mejor. Son un grupo maravilloso y nada, recuerden que el profesor que ama enseñar hace que sus alumnos amen aprender. No lo olviden. Un beso gigante y un abrazo gigante. Gracias. Bueno chicos, después de este año tan difícil que nos tocó transitar, pudimos finalmente terminarlo con las lindas actividades que ustedes hicieron para aprobar la cursada. Llegó el momento de la despedida. Solo les quiero decir que fue un placer trabajar con ustedes y les deseo la mayor de sus éxitos en sus nuevos emprendimientos. Muchas felicidades profesores. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, casi colegas, profesoras de educación especial. Qué orgullo tener que despedirlas hoy. Realmente chicas, fue un año que comenzó súper difícil, donde no sabíamos qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. Pensamos que duraba poco tiempo esta incertidumbre. Luego abarcó todo el año y bueno, hoy, como cierre, puedo decirles que estoy muy orgullosa de ustedes. Sé que pudieron demostrar todo lo que se les enseñó en el instituto, porque realmente así fue. Que fueron muy resilientes, que pudieron justamente practicar toda la teoría y teorizar la práctica, como decimos siempre. Así que, nada, este camino recién comienza. Ustedes saben que ser docente y sobre todo docente de educación especial es un gran desafío de todos los días. Así que, bueno, nada, despedirlas con muchísimo orgullo. Saben que estoy siempre para lo que necesiten y nos vemos en la fiesta de disfraces. No fallen, ¿eh? Un abrazo, chicas. Hola, queridos alumnos y alumnas de cuarto año. Quería dejarles un saludo muy especial en este año tan complejo. Y el último para ustedes, que ya regresarán y no los veremos más por el instituto, no más como alumnos. Así que, desearles lo mejor en lo que se viene. Y, bueno, ya nos encontraremos en las escuelas como colegas. Les mando un gran, gran beso y abrazo. Hola, chicos y chicas de cuarto, de primaria. Bueno, nosotros tuvimos ya nuestro espacio, nuestro momento de cierre, de despedida, que fue muy divertido y muy emotivo. Así que, bueno, no me queda más que repetirme en eso y volver a decirles que estoy muy contenta del tiempo compartido en este contexto tan difícil. Qué bueno que nos acompañamos mucho, mutuamente. Para mí fue un gran aprendizaje. Y ustedes me enseñaron mucho, así que eso lo agradezco mucho. Y, nada, miro para atrás y veo cuántas cosas hicimos juntos y juntas. Y estoy como muy, muy contenta, muy contenta del trabajo hecho. Y me queda simplemente desearles todo lo mejor para la vida y para la profesión. Y decirles que no me cabe duda que van a ser los docentes comprometidos que siempre desde el instituto intentamos formar. Un beso a todos y a todas. Que sean felices. Bueno, en este año tan especial que nos tocó transitar las prácticas atravesando un contexto tan diferente, las felicito por todo el trabajo realizado. Y, bueno, les deseo a todas muchos éxitos a nivel laboral y que sientan mucha plenitud en su trabajo. Bueno, en este cierre de cursados queremos saludarlas y aprovechar también para felicitarlas por todo el esfuerzo, por toda la dedicación, por toda la creatividad, y especialmente por toda la capacidad de adaptación que pudieron poner en juego en este año tan complicado y tan particular. Les mandamos un abrazo muy grande, les deseamos un hermoso fin de cursado, fin de año, y un hermoso futuro. Un abrazo. Un beso enorme para todas. ¿Qué decirles que no les haya dicho? Que estoy muy orgullosa de ustedes. ¿Qué hicimos este año con esfuerzo, con inventiva, que creamos, que lo logramos? Algo que siempre les digo es que la docencia es la profesión de la incertidumbre. Pero tomando la incertidumbre como una buena palabra, como esa palabra en la que las certezas se diluyen para darle lugar a la creatividad, para darle lugar a los sueños, para darle lugar a lo inesperado. Y me parece que este año que se nos jugaba difícil, se nos jugaba diferente, se terminó transformando en una experiencia sumamente rica, sumamente maravillosa, que nos permitió, aún en la dificultad, crecer y hacer algo increíble. Las prácticas de ustedes fueron algo inusitado, algo que nunca habíamos hecho y algo que salió muy bien, lo cual hace que yo me sienta más orgullosa que nunca. Así que las y los felicito de todo corazón y les agradezco que, como siempre, me hayan enseñado tanto. Las llevo y los llevo en el fondo de mi corazón para siempre. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.